Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos, muy buenas noches. En este día martes 5 de abril Nos volvemos a ver para compartir una nueva emisión de Meganoticias hasta las 7 y media de la tarde Como cada día les vamos a hacer compañía con todo el acontecer de nuestra región oeste Como ustedes saben, integrada por las comunas de Morón, Urlingam y también Ituzengo Les proponemos ahora actualizar nuestros contactos, los vemos en pantalla El teléfono es el 52639500, el Facebook meganoticias.castelar, el Instagram meganoticias.castelar Y también nos pueden seguir en vivo en YouTube en Megacable Castelar Vamos a conocer ahora los títulos más importantes que hoy desarrollaremos CEDIM, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y el intendente de Ituzengo, Alberto Descalzo Inauguraron el centro de diagnóstico municipal que cuenta con servicio gratuito de laboratorio, radiografías, mamografías y ecografías Homenajeados, la Universidad Nacional de Urlingam homenajeó a 5 soldados del distrito caídos en Malvinas Bautizando con sus nombres a aulas al cumplirse 40 años de la vida El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto al intendente de Ituzengo, Alberto Descalzo Inauguraron el centro de diagnóstico municipal que cuenta con servicios gratuitos Entre ellos, ecografías y mamografías Tremendamente contento y orgulloso, la verdad que el trabajo que tiene acá el municipio, el intendente Es un trabajo que tiene que ver con las necesidades genuinas, reales, postergadas De buena parte del distrito, donde no había instalaciones de este tipo Entonces para hacerse un examen había que recurrir a un hospital Y este centro justamente es virtuoso en ese sentido Está localizado en un lugar donde hay mucha necesidad Se convierte en un verdadero polo sanitario Al lado tenemos una clínica veterinaria municipal que está en plena construcción Con integración con fondos de la provincia, trabajando en conjunto Y bueno, con resultados visibles Tener cerca esto es de un significado de mucha importancia para la comunidad en general Y la verdad que estamos cumpliendo de hecho muchas de las propuestas Que nosotros nos propusimos hace dos años Un poco de atraso por el COVID Pero estamos en ese camino Esas cosas son muy positivas Y tienen que ver con lo que hace el gobierno nacional y el gobierno provincial Primera pausa comercial en Meganoticias Enseguida nos volvemos a ver No se vayan ¡Gracias! 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 El área va muy bien No, agradecido estoy yo Por favor, te invito yo ¿Seguro? ¡Por fin sacó la tarjeta! ¡Por fin la sacaste! Chopa Me quedo a dormir en lo de Juana Divertite Qué lindo, le quedan los shortcitos, ¿no? ¡La estamos regalando! ¡La estamos regalando! ¿Y el nieto para cuándo? Papá ¡Bien esa presión! ¡Bien! ¿La pasaste bien? ¿Tres minutos nada más? ¡Cinco mínimo! ¿Estás escuchando el motor? ¿Qué te está pidiendo? ¿No te pide? ¿Cómo? ¿Qué me pide? ¡Pero mete un cambio! ¡Por el amor de Dios! Disfruta de los mejores partidos con el Pac Football Y no te pierdas nada ¿Todavía no lo tenés? ¡Contratalo ya! ¿Me pasaste el azúcar, Matías? Mati El azúcar ¡Pero pasala, hermano! ¡Pasala! Vénganse, dale Vamos a pescar Pará, pará Una porción más me como ¿Puede ser? Siempre una de más Siempre una de más ¡Morfón! Mi amor, ¿te falta mucho? ¿En quién se bajo? ¿Por? No, por nada Te espero ¡Bajá! Yo la amo Pero Ella me dice ahora que Necesita un tiempo No sé qué hacer Te estoy diciendo que la largues ¡Largala, nene! ¡Largala! Disfruta de los mejores partidos Con el Pac Football Y no te pierdas nada ¿Todavía no lo tenés? ¡Contratalo ya! Les cuento en este segundo bloque Que la Universidad Nacional de Urlingam Homenajeó a cinco soldados del distrito Caídos en Malvinas Bautizando con sus nombres A aulas de esta casa de altos estudios Al cumplirse 40 años de la guerra Con mucha emoción Con mucho orgullo Si pudieron estar presentes recién La participación de chicos y chicas De todas las escuelas del distrito Los abanderados, las abanderadas Bueno, los propios veteranos Y sus familias Que estén presentes todos los días en la universidad Como decía Jaime recién La forma de hacer soberanía La forma de hacer patria es estudiando Así que lo vamos a hacer con ellos acá con nosotros Y qué honor para las familias Que los nombres de sus familiares tengan Lleven las aulas, ¿no? Sí, es el lugar donde tenían que estar La verdad es que Seguramente hubieran sido estudiantes de la universidad Si en aquel momento hubieran vuelto Y la universidad hubiera existido Así que hoy es una oportunidad No son ellos, son sus hijos Son sus familias Pero es acá Recién marcaba y coincidía en algo que planteó el ministro Persica A propósito de que soberanía se hace estudiando Trabajando en el lugar que cada uno le corresponde ¿Ven ese compromiso en los estudiantes, en las nuevas generaciones Que se suman a la universidad? Sí, por supuesto Son nuestro orgullo nuestros estudiantes Sin ninguna duda Más de 30.000 jóvenes acá Que vienen todos los días Que trabajan, estudian Siguen estudiando a la noche Cuando vuelven a sus casas Leyendo, preparando parciales Hay un esfuerzo y un compromiso con su futuro enorme ¿Y el hecho de Malvinizar desde la educación pública? Es que son una parte de nosotros, ¿no? O sea, si no nos ocupamos de Malvinas No nos estamos ocupando de nosotros mismos Es un pedazo de nuestro país Y bueno, trabajar por ese pedazo es trabajar por todos Hoy se hizo una especie de alto En las actividades cotidianas de la universidad Más allá de que uno ve la continua presencia de los estudiantes ¿Se puede trazar un balance de cómo empieza este año 2022? Con el regreso presencial y otras cosas Muy bien, muy felices de volver a encontrarnos De volver a estar juntos De volver a compartir espacios acá Hay muchos estudiantes que están viniendo por primera vez Y no solo los que ingresan este año Sino que ingresaron el año pasado o el anterior Y se ve mucha felicidad en todos lados ¿Han sumado 7.000 nuevos estudiantes este año? 7.000 nuevos estudiantes Estamos ya en más de 30.000 estudiando en la universidad Así es Y también entrevistamos a excombatientes de la guerra de Malvinas Al cumplirse 40 años de esta gesta Viviendo una jornada muy especial Aquí en la UNAUR, ¿no? Sí, en realidad es una jornada muy especial Es una jornada donde se van a poner A las aulas, a 5 aulas se le van a poner nombres de veteranos caídos En las Islas Malvinas Los héroes caídos en Malvinas Que en realidad es lo que yo siempre aclaro Nosotros no somos héroes los que volvimos al continente Nosotros somos combatientes Es combatiente Los que quedaron allá son los verdaderos héroes Así que es un gran honor Que en la universidad de Urlingan En esta hermosa universidad Que fue armándose de a poco Desde muy abajo Es una gran universidad Donde nosotros tenemos mucha afinidad con la universidad Que le pongan al edificio Malvinas Argentinas El nombre de 5 caídos en Malvinas De 5 héroes de Malvinas ¿Y para ustedes qué significa esto? Es un reconocimiento muy grande Es un reconocimiento muy grande Para nosotros nos sentimos muy orgullosos De este día Del día que le pusieron el nombre al edificio Malvinas Argentinas Así que bueno Al decano de la universidad Muchísimas gracias Y a todos los que trabajan dentro de la universidad La UNAUR Con quien tenemos muy buena relación Muchísimas gracias a todos Por este hermoso gesto Y muy especial para ustedes Significa aportar esta bandera Y compartirla Junto con muchos chicos Que han traído la suya De sus colegios Escuelas, jardines Sí, en realidad A mí me honra mucho Hoy me tocó a mí Llevar la bandera Pero nosotros somos todos iguales Hoy la llevo yo Mañana la lleva mi compañero Pasado la lleva No, no, no Yo me siento orgulloso De llevarla y portarla en este momento Sí, por supuesto Sí, por supuesto Es una La bandera argentina Es lo que nosotros defendemos Es por lo que luchamos nosotros ¿Y 40 años después? ¿Sienten que son reconocidos año a año? ¿Ustedes como excombatientes? Sí En realidad Nos sentimos muy reconocidos Donde vamos con ropa de Malvinas Siempre nos saludan Con mucho respeto Hicimos la vigilia El primero de abril Este Mucha gente Hubo mucha gente Muchos vecinos presentes Donde Nos sentimos muy a gusto Nos apoyaron mucho Nos acompañaron La UNAUR Llevó una orquesta De 90 La orquesta sinfónica De 90 integrantes Donde en realidad Nos deleitaron Con una música hermosa El toque de queda Que se hizo El minuto de silencio Y el himno nacional Después le pidieron Un par de temas más Que yo me quedé arriba Del escenario Para disfrutarlo Porque en realidad Era un deleite Escuchar la música Escuchar la orquesta Como sonaba Muy lindo Muy emotivo Así que bueno Sí 40 años después Nos sentimos muy reconocidos Gracias A todos En general Hacemos una pausa Muy breve Y después Seguimos Con más Mega Cable Noticias Música 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 El área va muy bien No, agradecido estoy yo Por favor Te invito yo ¿Seguro? ¡Por fin sacó la tarjeta! ¡Por fin la sacaste! Chopa, me quedo a dormir en lo de Juana ¡Livertite! Qué lindo, le quedan los shorts, ¿no? ¡La estamos regalando! ¿Y el nieto para cuándo? ¡Bien esa presión! ¡Bien! ¿La pasaste bien? ¡Tres minutos nada más! ¡Cinco mínimo! ¿Estás escuchando el motor? ¿Qué te está pidiendo? No te pide... ¿Cómo? ¿Qué me pide? ¡Pero mete un cambio, por el amor de Dios! ¡Disfruta de los mejores partidos con el Pack Football y no te pierdas nada! ¿Todavía no lo tenés? ¡Contratalo ya! ¿Me pasaste el azúcar, Matías? Mati... El azúcar... ¡Pero pasala, hermano! ¡Pasala! ¡Vénganse, dale! ¡Vamos a pescar! ¡Para, para! ¡Una porción más me como! ¿Puede ser? ¡Siempre una de más! ¡Siempre una de más! ¡Morzón! Mi amor, ¿te falta mucho? ¿En quién te bajo? ¿Por? No, por nada. Te espero. ¡Bajá! O sea, yo la amo. Pero... Ella me dice ahora que... Que necesita un tiempo. No sé qué hacer. Te estoy diciendo que la largues. ¡Largala, nene! ¡Largala! Disfruta de los mejores partidos con el Pack Football y no te pierdas nada. ¿Todavía no lo tenés? ¡Contratalo ya! El Tribunal Oral Criminal Nº 2 de Morón condenó a prisión perpetua al asesino de la policía Lourdes Espíndola, ocurrido en el año 2018 en Ituzengo. Jorge Pablo Di Brasi fue condenado a prisión perpetua por el asesinato de la policía Lourdes Espíndola. El Tribunal Oral Criminal Nº 2 de Morón dictó prisión perpetua para Jorge Pablo Di Brasi por el crimen de la policía Lourdes Espíndola, ocurrido en el año 2018, cuando se encontraba esperando al colectivo cerca del barrio Los Pingüinos en la intersección de las calles Pérez Quintana y Colectora Sur de Acceso Oeste, en Ituzengo. Por otra parte, el segundo imputado por el 8, identificado como Pablo Frascarelli, no fue acusado por falta de pruebas, pero recibió una pena de 6 años de cárcel por otro delito, el robo de una remisería en Morón. El hecho ocurrió en el año 2018 cuando Lourdes, que se encontraba con su uniforme reglamentario, producto de haber realizado trabajos de hora extra, estaba esperando el colectivo y fue sorprendida por un automóvil que venía en contramano con al menos tres delincuentes, de los cuales solamente uno fue hallado. Los ladrones se bajaron, le exigieron que se tire al piso y a pesar de que no puso resistencia, uno de ellos le efectuó un disparo en la cabeza a la víctima, lo que le provocó la muerte cerebral 24 horas después. Hoy, el tribunal oral número 2 del Departamento Judicial de Morón dictó prisión perpetua para uno de los asesinos, Jorge Pablo Di Blasi. Otro tema, familiares, amigos y vecinos reclamaron frente al vivero ubicado en la intersección de las calles Bransen y La Piedad, en Ituzango, para pedir justicia por el violento robo que sufrió la abuela Pina. Familiares, amigos y vecinos se movilizaron frente al vivero ubicado en Bransen y La Piedad, de Ituzango, reclamando justicia por el violento robo que sufriera la abuela Pina en su casa dos semanas atrás. Los vecinos comenzaron a juntar firmas para que se promulgue la ley Pina, estableciendo que se le den condena de 20 años a quienes ataquen salvajemente a las personas adultas mayores. Desde la Fundación María Antonieta Eiras se impulsa esta ley para que sea tratada en el Congreso con el objetivo de proteger a las personas adultas mayores. Hola, buenas tardes, bienvenidos a la sección de En Clima dentro de Meganoticias. Vamos a ver qué nos dice el pronóstico del tiempo según el Servicio Meteorológico Nacional. Para mañana día miércoles una temperatura mínima de 15 grados, una máxima de 28, va subiendo la temperatura, gracias a Dios se va un poquito el fresco. El día jueves 15 grados la mínima, 28 la máxima. El viernes 15 grados, la mínima 25 la máxima. Y para el día sábado una temperatura mínima de 16 grados, una máxima de 27, solcito pleno toda la semana y una temperatura bastante primaveral. Así que bueno, a disfrutar del sol y de este calorcito. Los dejo con Gisela, que tengan buenas noches. Gracias, Cime, por el pronóstico extendido que nos brindas como cada día. A ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos, por elegirnos. Que pasen una muy linda noche y mañana nos volvemos a ver a partir de las 7 de la tarde en vivo en una nueva emisión de Meganoticias. Los espero, chau. ¡Gracias por ver el video!